¡Oh! ¡Oh! ¡Titanis! Conozco una actividad para distraer la mente de Cyborg de su miedo. ¡El juego de sinceridad o Proyecto Audaz! Ella habla de verdad o reto. ¡Oh! ¿Quién sabe qué cosas locas podría hacer si me dan el reto? ¡Y luego que me besa! ¡No! Te reto salir conmigo por unos años y luego mudarte conmigo y luego una noche cuando la luna esté llena, haberme apoyado en una rodilla y llamar a nuestra tercera hija Cecilia por mi tía favorita y luego sostener mi mano mientras el sol se oculta entre las montañas y luego susurrar a mi oído. ¡Ha sido una buena vida! Ese es tu reto. Iba a elegirla, ¿verdad? Oh. ¿Harías todo eso? ¡No! Ya veo. ¿Estaré en mi fortaleza? ¿Pues qué, Robin? ¿Pues qué? ¿Le dijiste todo enseguida, tonto? ¿Y ya cree que eres un bobo? ¿Por qué no me ama? Mis dientes están derechos. ¡Muy derechos! Sin mencionar mi asombroso cabello y cómo muestro mis habilidades de padre amoroso con sedita. Okidoki. Bien. ¡Váyanse! Solo que no sé cómo voy a tomar toda esta leche con chocolate yo solito. ¡Ah! ¿Tienes de la leche, marrón? Oh, ¿esto? El vigilante me lo trajo de la cafetería para alimentar nuestras actividades de día lluvioso. Oh, ¿quieren un poco? ¡Sí, por favor! Actividades de día lluvioso. Casa de paletas de helado. Volcán de bicarbonato de sodio. Jugar al horcado. Jugar al escondite. Pero hay cosas que tal vez refresquen sus memorias. Échenle un buen vistazo a mis manos. ¡El chico tiene manos de bebé! Bebé, 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 bebé. ¡Raven! Starfire. ¡Cyborg! ¡Chico bestia! ¡Sus recuerdos regresaron! ¡Titanes al ataque! ¡Asa! ¡Raven, ayuda! ¡Me están atacando! No, gracias. ¡Raven, vamos! No quiero jugar. Oh, por favor, nena. No será divertido si no juegas. ¡Pelea de las almohadas! ¡Pelea de las almohadas! ¡Pelea de las almohadas! Bien. Listo. ¿Felices? Atención, sucios criminales. Aunque seamos adversarios en el campo de batalla, hoy tenemos una causa común. Necesitamos alegrar a esas nubes. Y yo propongo un juego de... ¡Tocados! ¡Siete encantados! Muy bien. Todo el mundo conoce las reglas del juego. Empezamos con siete encantadores. Todos los demás bajan sus cabezas y levantan un pulgar. Cada encantador elige a una persona. Si eres seleccionado, bajas tu pulgar. Cuando los siete encantadores terminen, todos levantan sus cabezas e intentan adivinar quién los eligió. Si eligen bien, ganan. Si no... ¡Muerte! Veamos quién quiere colaborar. Quizás con esto cambien de opinión. ¡Muerte! 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 Gracias por ver el video.